Y en Tijuana el sector empresarial anunció que se ampararán en contra de las nuevas disposiciones fiscales del gobierno del estado. Como inconstitucional calificó el nuevo impuesto a la gasolina en Baja California, Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de las Organizaciones Ciudadanas Independientes, indicó que los impuestos a los combustibles son facultad únicamente de la federación. La gasolina, bajo el concepto de ambiente, del medio ambiente, donde se le da una tasa del 2.5%, y estamos viendo claramente que resulta inconstitucional porque invade la esfera de competencias de la federación. En términos del artículo 73 de la constitución mexicana, solamente la federación puede grabar. Atilano Peña, en su intervención como invitado a la ascensión mensual de la Asociación Mexicana del Colegio de Contadores Públicos Delegación Tijuana, indicó que se utilizará la vía del amparo para evitar el pago de impuestos de la gasolina y otros impuestos, pues aseguró que violan los principios de equidad porque aumentan más del 100%. Esté consciente de que tiene expedito su derecho a acudir vía amparo a una autoridad federal para que se establezca esta inconstitucionalidad y se pueda revertir el impuesto. Por otra parte, algunos otros impuestos, como el de hospedaje, como el de actividades deportivas y artísticas, nos parece que violan, violentan los principios de proporcionalidad de equidad, porque este inclusive fue aumentado del 2.5 al 5%, o sea, un incremento del 100% que rompe todos los principios constitucionales. Por su parte, José Antonio Melgar Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, indicó que los aumentos a los impuestos afectan con alza generalizada de productos y servicios debido a que aumenta el costo de operación de las empresas y negocios. Mencionó que antes de subir los impuestos, el gobierno estatal debió tener un presupuesto austero. Yo creo que se deberían de ajustar a una política generalizada, a esa política de la austeridad, también aplicarla aquí. El hecho del incremento de impuestos necesariamente conlleva a la necesidad que tiene el gobierno de sacar adelante su proyecto. Como bien saben, en la ley de ingresos del Estado es donde se reflejan esos incrementos y lo que buscan es tener el recurso suficiente para sacar la administración. Sin embargo, si existen los ajustes necesarios en cuanto a austeridad dentro del gobierno del Estado, consideramos que podrían haber no incrementado algunos impuestos. Que al final de cuentas, como les comento, afectan en la operatividad de las empresas, de los empresarios, pero también en el consumidor final, en los ciudadanos.